En este primer evento tendremos la presentación del libro Un observador del Caribe de nuestro rector Adolfo Meisel Roca quien estará en conversación con Jaime Avello Banfi, director de la Fundación Gabo. Agradezco a la Universidad del Norte que en esta alianza con el Hey Festival finalmente nos permite dar a luz este trabajo del año pasado. Yo terminé el prólogo y la lectura en la India, en Kochi, en el estado de Kerala y escribí unas palabras de las cuales voy a leer un fragmento. Durante los más de 15 años que ejerció como gerente de la sucursal en Cartagena del Banco de la República, antes de ascender a la Junta Directiva a nivel nacional el autor dirigió el Centro de Estudios Económicos Regionales donde publicó o lideró la publicación de decenas de documentos y reportes de investigación sobre economía, finanzas públicas, problemas sociales e historia económica del Caribe. Una de las líneas centrales de investigación, reflexión y debate del liderazgo de pensamiento ejercido por Adolfo Meisel ha sido su sana obsesión por la educación como motor de movilidad social, crecimiento personal, desarrollo y superación de la desigualdad, lo que se evidencia en la lectura de muchos de los artículos compilados. Por ello celebro que la plenitud de su madurez y productividad haya llegado a la rectoría de la Universidad del Norte y que sea precisamente su editorial donde se publica este libro como contribución para demostrar que sí son posibles y cómo se pueden lograr las sinergias entre la academia y los medios, que su repertorio temático mantiene vigencia no sólo por la calidad de los contenidos periodísticos sino porque sencillo y lamentablemente parece que no sólo no hemos avanzado sino que inclusive hemos retrocedido en algunos de los desafíos planteados por Meisel en más de 15 años de sus columnas. Tal parece que ahora estamos perdiendo también el siglo XXI en materia de indicadores de desarrollo social. Fue un artículo premonitorio de Adolfo aquí recogido, dos puntos, abro comillas, como Casandra, la princesa troyana que predecía catástrofes que se cumplían pero que era siempre condenada a que no le pusieran atención, lo que los dirigentes pronosticaron se cumplió e incluso con mayor gravedad de lo que avizoraron. Se puede leer perfectamente, no le pasaron los años, no se envejeció, no huele a viejo, al contrario. Más bien, insisto, lo deja a uno preocupado de que muchos de estos temas es como si no hubiera pasado, sino que no sólo no hubiera pasado el tiempo, no hubiéramos avanzado, sino que más bien hemos retrocedido. Primero, pues, agradecerle a Jaime por su generosidad en este prólogo, por esta presentación, creo que a veces exagerada, pero, pues, lo veo como un gesto de generosidad y les agradezco a ustedes por haber venido. Voy a contarles un poco, digamos, cómo se surgió esta idea. Yo en determinado momento, cuando estaba en Cartagena y había organizado el grupo muy exitoso de investigación de economía regional, el primer grupo fuera de Bogotá que se organizaba el Centro de Estudios Económicos Regional, él fue el primer grupo que tuvo el Banco de la República fuera de Bogotá de investigación. Pero usted, ¿qué es lo que quiere? Yo le dije, no, yo me quiero ir para la costa y escribir. Entonces me dijo, bueno, yo creo que se puede ir para Barranquilla. Entonces voy a hacer que lo nombren en Barranquilla, de gerente, y allá montamos un centro de estudios regionales. Yo le dije a María Margarita, María Margarita, nos vamos para Barranquilla, vamos a montar un centro de estudios regionales en el Banco de la República. Ah, bueno, obviamente Barranquillera estaba muy contenta. Como ese centro fue exitoso, se montó en el de Medellín y se montó en el de Cali. Y lo que dijo Urrutia, que tiene, Urrutia es un tipo de una sabiduría impresionante, y es un hombre cultísimo. Y entonces dijo, a mí me gusta que sea en la costa donde queda el primer grupo de investigación del banco. Cuando empezamos el grupo de investigación, a Jorge nos dio al grupo de economistas un taller de escritura, de redacción, que era muy bueno en eso. Tú eras del Banco de la República, te dabas el lujo de escribir. Entonces ahí decidí que una de las formas de hacerlo era ser columnista. Yo cuando me dijeron, ¿qué día voy a escribir? Entonces yo llamé a la secretaria y le dije, oye, yo no me han dicho qué día voy a escribir. ¿Y a usted qué día le gustaría escribir? Entonces yo le dije, pues sábado o domingo que es el mejor. Él me dijo, doctor, eso es muy difícil. Le aconsejo que coja tal día. Ese es el día de más circulación. Yo el sábado por la mañana en mi casa dormía hasta la tarde. Yo me levantaba temprano y escribía la columna. Cuando se despertaban ya yo había escrito la columna. Pero pasaba, pues, investigaba un poco a veces. Entonces recomendaba. Los kits de donde de Yanira, la entrada de Cereté, el pescado frito en Punta Gallina, las arepas en el frente del colegio, la presentación, creo que la presentación, en Santa Marta. Esa columna me hizo popular. Me sorprendía. Las otras no me comentaban. Yo escribía sobre inflación. Nadie se interesaba en eso. Ahora mirando la columna, veo que están muchas de mis obsesiones. Tanto que digo, sería grave que algún día un psicoanalista mirara esto. Porque me va a, mejor dicho, me va a poder... Fíjense, yo así los títulos. Aquí el primero. Tuvará. Entonces hablo sobre el tema de cosas indígenas. San Jacinto I. Y hay una cantidad de... Hay aquí una sobre el Museo de Arqueología de San Jacinto. Está el tema de los alemanes en Barranquilla. Hay un artículo sobre la Escalda. Hay el tema Santander, por ejemplo. Bueno, yo estaba diciendo, el tipo de columnista que a mí no me gustaba, que es, hay un incendio, ahora hay incendio, entonces, ¿qué hay responsabilidad? ¿Cómo así? Habría que evaluar, digamos, si hay una falla. O sea, no ser tan reactivo, sino informarse, analizar cuáles son los recursos, cuáles fueron los posibles errores, profundizar, realmente investigar. Y si uno no tiene nada que decir, nuevo, que le agregue al lector, no debe escribir la columna. Bien, yo quiero recomendarles el libro. Quiero decir que necesitamos más columnistas con este perfil de Adolfo, que es un perfil, como digo, basado en su interés, en su trabajo, en su formación académica, pero que busca estar cerca de temas importantes, urgentes. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.